Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato Gift, por sus siglas en 10, cumple 25 años con un recorte gradual en las aportaciones gubernamentales de las últimas ediciones. Por lo que han tenido que cambiar de sede y buscar patrocinadores para mantenerlo a flote. De los 10 millones de pesos que recibió el Festival del Gobierno Federal, ahora solo llegan a 1.200.000 pesos que están etiquetados. Al respecto, Sara Hodge, directora del GIF, comentó que busca patrocinadores e inversores ahora en las nuevas sedes en los municipios de San Miguel de Allende, León e Irapuato. La directora y fundadora reconoció que le gustaría regresar a Guanajuato Capital y que están abiertos a un diálogo con el presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña. Recordó que para este año el Gobierno Federal les autorizó el equipo de proyección, pues anteriormente no venía incluido. Cuando inició la pandemia, el GIF Estatal lanzó un número de reportes de adultos mayores en red familiar, al cual ingresaron 2.500, así lo señaló la directora del área de adultos mayores, Ana Laura Muge. La funcionaria comentó que desde el año pasado y este, las cifras fueron en disminución, pues en lo que va del año se han recibido 44 reportes, es decir, que hubo una baja significativa en el abandono de adultos mayores. Entre los apoyos se dieron despensas, además de la entrega de barras, para que las personas de la tercera edad pudieran ir al baño o sostenerse para cambiarse. Ana Laura añadió que en el Estado se estima que el 11% de la población es adulto mayor y se espera que en unos años llegue a un 14%, siendo una de las entidades en el mundo con envejecimiento y de ahí la importancia de que se tenga buena calidad de vida. Además destacó que el GIF Estatal cuenta con 54 espacios gerontológicos en los 46 municipios del Estado, donde se dan atenciones, talleres y apoyos para adultos mayores. Las malas temporadas para el Club León Femenil deben quedar atrás en este semestre. Esta ya es una instrucción del presidente del equipo, Jesús Martínez Murilla, quien no desea una temporada perdedora para el equipo, y es que quizá la presión que pone la hermana mayor, Pachuca, llegando a la más reciente final del torneo, aunque perdió contra Chivas, es una llamada de atención a esta parte del grupo. En rueda de prensa, las principales cabezas del equipo, Scarlett Anaya en su función como directora deportiva, Javier Santamaría como responsable de fuerzas básicas, además del técnico Adrián Martínez, salieron a dar la cara ante los medios para hablar sobre el nuevo proyecto que tienen contemplado y que tiene como finalidad que el equipo realmente sea protagonista. Los cambios de jugadoras han sido la constante en el León Femenil. Solamente algunas jugadoras se han mantenido dentro de la base, pero para lo que se viene tuvieron que tomar otros proyectos. Todo esto de mutuo acuerdo y ahora se abren las puertas para la llegada de nuevas jugadoras. Anaya aseguró que las jugadoras que lleguen, de las cuales todavía no se pudieron dar nombres, pero sí adelantó que todas son futbolistas que de alguna u otra forma han marcado diferencia en los equipos en los que han estado. Consulta todos los detalles en nuestro portal, no olvides que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.